a través de las suscripciones que mantiene la universidad con bases de datos académicas y científicas. Este segundo boletín que se lanzará después de esta presentación ya va dirigido al área de relaciones internacionales. Este segundo boletín ya viene ampliado, es decir, viene con otras cosas con referencia al primer boletín. Por ejemplo, también ya hemos puesto allí los autores más citados en relaciones internacionales, que es la temática del segundo boletín. También se exponen aquí una nube de palabras de descriptores, es decir, de palabras claves que se utilizan en relaciones internacionales. Esto con la finalidad de facilitar la búsqueda para los investigadores. Esperamos seguir perfeccionando y ampliando en cada número que vaya saliendo, pues nuestro objetivo es que este boletín sea una herramienta para la investigación, un soporte, digamos así, una referencia para que se puedan apoyar los investigadores. Aceptamos recomendaciones y sugerencias, pues nuestro propósito, como les digo, es ir satisfaciendo las necesidades que se vayan presentando en la comunidad universitaria. Les invito a revisar nuestros boletines que van a estar disponibles por los canales de comunicación de FLAXO y también por las redes sociales. Les agradezco mucho por su presencia, por su atención y le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora de investigación, Margarita Manosalvas, quien igualmente nos ha dado este apoyo para que la biblioteca, digamos, genere este tipo de productos informativos. Muchas gracias. Bienvenida, Margarita. Gracias, Jimena. Bueno, para mí es un gusto acompañarles en esta reunión para lanzar el boletín bibliométrico, el segundo número. También presentar de manera general lo que van a ser los boletines bibliométricos. Yo solo quisiera dar la bienvenida a quienes se han dado cita hoy a esta convocatoria de la biblioteca. Gracias por acompañarnos en este lanzamiento y quiero aprovechar para felicitar a Jimena, a Diego, a Diana, a Alex, bueno, a todo el equipo de la biblioteca por estas iniciativas. Aprovechar también para reconocer el trabajo que viene haciendo la biblioteca, el que ha hecho durante la pandemia, durante el encierro y que, sin embargo, ha estado innovando en formas de mantener el acceso a las publicaciones tan importantes para la investigación. Entonces, nada más eso, aprovechar esta ocasión para hacer explícito ese agradecimiento y ese reconocimiento para el personal de la biblioteca de Plaxo, que ha seguido manteniéndonos en contacto con las publicaciones, con las bases de datos tan importantes, ¿no? Bueno, contarles que la biblioteca viene haciendo algunas innovaciones en su manera de funcionar, en los servicios que ofrece a la comunidad académica. Están trabajando en algunos proyectos interesantes. Bueno, les dejo nada más el suspenso. En el 2022 tendremos nuevas noticias de la biblioteca en este mismo sentido, ¿no? En el sentido de ir brindando a los investigadores, a los estudiosos, nuevas herramientas para aprovechar el conocimiento que cada vez está más, que va creciendo cada vez, pero que también se va volviendo más difuso, más confuso de encontrar con precisión aquello que estamos buscando, ¿no? Creo que la biblioteca está haciendo esfuerzos en ese sentido para apoyarnos a los investigadores y a quienes estudiamos en el campo de las ciencias sociales. Qué bueno que sigan haciendo estos esfuerzos por mantenernos al tanto y por ayudarnos a aprovechar mejor la información que existe. Eso nada más. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras. A continuación tenemos la exposición a cargo de Diana Noble y Diego Jaramillo. Gracias, Yanita. Buenos días con todos y todas. Bueno, para mí es un gusto presentarles en este día el boletín, el primer número que lanzamos, el boletín enfocado al área de antropología. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Bueno, en la pandemia surgieron varias ideas e iniciativas de trabajo, de reinvención de los servicios que ofrecía la biblioteca, y entre ellos el que más nos llena de satisfacción es el boletín bibliométrico. Bueno, pues nuestro principal interés como unidad de información es la divulgación del conocimiento, el brindar el apoyo a la actividad académica. Como todos sabemos, Flaxo siempre se ha caracterizado por ser una universidad de excelencia y de prestigio en investigación en ciencias sociales. Y bueno, la biblioteca, aprovechando los recursos disponibles, ha puesto en marcha la realización de este trabajo de análisis que constituye una herramienta muy útil y que a partir de octubre hemos puesto a su disposición. Y bueno, así el boletín en la primera parte contiene una presentación en donde está el contenido del boletín. Luego hay un pequeño resumen sobre todo lo que trata en este análisis bibliométrico de las 10 mejores revistas de antropología. Luego mostramos los links a las revistas mejor rankeadas que están dentro de las bases de datos suscritas por Flaxo. Tenemos varias que están en JSTORM, tenemos una revista que está en SAGE y una revista que está en Taylor & Francis. Continuamos luego con el análisis estadístico bibliométrico del top 10 de revistas más citadas a nivel mundial en la que hemos utilizado las principales bases de datos como son Scopus, tenemos también Simago y Google Academic. Lo que quisimos mostrar en esta parte es de una manera clara y amigable mediante cuadros estadísticos toda la información que pudimos sacar de estas bases de datos. Aquí podemos observar el top 10 de las mejores revistas y también podemos observar que cada base de datos utiliza una métrica que por lo general mide la relación de citas por artículo publicado. En el caso de Scopus, la métrica es el CT score, en Simago que utiliza el Simago Journal Rank y en Google Academic que utiliza el índice H para hacer esta medición. Queríamos hacer llegar un agradecimiento especial a Antonio Mena, el diseñador de Flaxo, pues ha aportado mucho a este proyecto. Él nos ha ayudado en el desarrollo del diseño del boletín. Y bueno, en la parte del final tenemos también un análisis realizado de las mejores revistas en Hispanoamérica de antropología. Acá todas estas revistas son de acceso abierto, las primeras de acuerdo a muestras Simago. Y en la parte del final hemos extraído las revistas que están en Claxo Redalic. Estas en cambio se mencionan por la participación en el área, o sea, por la producción de revistas que tienen en esta área. Y bueno, gracias por su atención. Le doy la palabra a mi compañero Diego, que es quien les va a mostrar el nuevo boletín que está enfocado al área de relaciones internacionales. Muchas gracias. Gracias, buenos días con todos y todas. En esta segunda parte vamos a revisar el boletín sobre relaciones internacionales, el cual ya se amplió la información, se dio la necesidad de ampliar algunos campos más, más información sobre el tema de autores que mencionaba Jimena en la primera parte. Igual el tema de la nube de palabras con los descriptores más utilizados en el área de relaciones internacionales y la parte también de los artículos más citados, más descargados dentro de estas plataformas que hacen el análisis métrico sobre el tema de artículos y revistas. Pues aquí tenemos el análisis de hecho dentro de lo que tiene que ver a relaciones internacionales. Se escogió, bueno, las plataformas como Redalic, la primera parte, el análisis de hecho dentro de la región, Latinoamérica y el Caribe, para obtener la información de ahí de estas plataformas de Redalic, en el tema regional. También se escogió a Google Academic por el tema de amplio espectro dentro de las primeras búsquedas de cualquier tema. Y después también en el tema académico, igual las primeras búsquedas realizadas en esta plataforma nos permite utilizar datos reales, datos de campo dentro del análisis hecho por Google Academic o en el tema de todas las áreas del conocimiento y en este tema de relaciones internacionales. Igual sacamos de información de Scopus como una plataforma, bueno, igual que está adscrita a Flaxo, pagada por Flaxo, esta herramienta de análisis bibliográfico dentro de las más importantes bases que cumplen esta función. También escogimos Imago, que es una opción libre, igual a nivel mundial, que hace el análisis dentro de Latinoamérica y a nivel mundial, a diferencia de Scopus, que hace un trabajo a nivel mundial. En este segundo número también se escogió a esta otra herramienta, Escolar Meiter, que es parte de una universidad en los Estados Unidos, que hace un análisis de autores en todas las áreas del conocimiento. Tuvimos también opciones de coger, bueno, también como Microsoft Academic, que también hace un análisis dentro, pero bueno, la información se dispersa un poco dentro de esta herramienta. También el tema de cielo a nivel Latinoamérica, pero como la herramienta de cielo en el tema del análisis, de hecho, todavía está en beta, en versión beta, entonces todavía no es un análisis claro a nivel latinoamericano. Entonces, no se escogió la parte de Redale, que ya tiene un poco más de peso. El trabajo ya es un poco más amplio dentro del tema del análisis en la región. Entonces, en esta parte, bueno, también está la parte del análisis de las diez mejores revistas a nivel mundial y en relaciones internacionales en el tema de Scopus, análisis hecho por Scopus. La parte de Simago a nivel mundial de Google de Google Academic. Y en este segundo boletín tenemos las nubes de palabras, los descriptores que trajimos igual dentro de las bases de datos, esta información, las palabras más utilizadas, las más importantes dentro de esta área de estudio. Igual se volvió a hacer el análisis de la búsqueda dentro de las bases de datos pagadas por Flaxo de estas revistas mejores ranqueadas. Pues igual tenemos dentro de texto la mayoría de revistas. Igual Project Muse, que es una base de datos comprada en este año que igual tiene una revista dentro de las mejores ranqueadas en el tema de relaciones internacionales, de Journal of Democracy, igual en SAITS y en Taylor & Francis. Entonces, con esta parte igual podemos ver que las los contratos de hecho a estas bases de datos es bastante importante. Disponemos de las revistas mejores ranqueadas dentro del análisis de hecho por estas plataformas. igual tenemos en esta parte el análisis biométrico de las mejores revistas en el tema de Simago Los artículos más citados que se sumó a este segundo número este otro análisis los artículos más citados entonces igual dentro del trabajo que se hizo y revisada dentro de las revistas mejores ranqueadas el análisis hecho por Google Academic buscar los artículos más citados igual tenemos aquí el INDE dentro de estos artículos también están dentro de las revistas de las bases de datos compradas por Flaxo aquí tenemos igual un link que nos lleva a estas bases de datos y en la parte derecha tenemos los autores más citados dentro del análisis hecho por Google Academic y por la plataforma de Escolar Maite pues igual nos damos cuenta que hay algunos autores que se repiten dentro de los análisis hecho por estas dos plataformas en los primeros puestos igual en el tercer número tal vez igual buscaremos alguna opción más alguna información más que se pueda adjuntar al siguiente boletín que se lo estará realizando a finales del mes del mes de enero voy a compartirles unas dos de las plataformas de donde se trajo esa información para que tengan claro un poco de cómo se realizó el trabajo de la extracción de esta información entonces en el tema regional en el tema regional se trajo la información de la página de Redalic que es la que mejor cumplía esta opción de la extracción de esta información entonces aquí bueno tenemos en la primera parte la búsqueda por artículos en la parte de abajo tenemos la información por disciplina por áreas del conocimiento entonces el primer número es como escogimos la parte de antropología y dentro de antropología bueno tenemos el análisis un análisis general un análisis de esta área del conocimiento y dentro de estas pestañas que tenemos acá como opción tenemos la parte de indicadores donde ya nos entrega una información más detallada sobre el área de antropología en el tema de revistas ya listado en porcentajes de la participación de la revista por el envío de artículos que es de la manera que que entrega estos datos redalic lo tenemos en la parte de acá que es por la entrega de artículos hacia la base de datos a diferencia de las otras plataformas que es por el tema de citaciones igual hicimos una revisión en el tema de Scopus de Cibago perdón y alguna de estas revistas que están acá igual están dentro de los 10 primeros puestos en el tema de Latinoamérica entonces igual el dato es bastante importante vamos a abrir la parte de Scopus donde Cibago donde consta la plataforma de Cibago entonces tenemos la opción de buscar esta información acá donde en la parte superior izquierda Journal Rankings dentro de esta dentro de esta plataforma tenemos aquí las áreas del conocimiento si nos movemos a la parte de ciencias sociales todas las categorías nos desplazamos a la parte de ciencias políticas y relaciones internacionales igual en esta parte en esta área del conocimiento nos tocó dividir dividir las las materias porque aquí está junta lo que es ciencia política y relaciones internacionales entonces nos tocó escoger bueno revisar las revistas su enfoque si está más hacia ciencia política o relaciones internacionales y ir dividiendo estas revistas para dejarlas solo en el tema de relaciones internacionales igual al tema en el tema regional ya como latinoamérica tenemos la opción de hacer esa división en esta plataforma de CIMAGO pues aquí bueno encontramos todas las revistas que igual son de acceso libre todas las que son de latinoamérica de la de información que emite CIMAGO son de acceso libre todas las revistas igual hicimos la comparación con el tema de Reda League entonces alguna de estas revistas igual se comparten esta información se repiten dentro de estas dos plataformas dentro de esta área del conocimiento igual en el tema del primer boletín que fue antropología esperamos en el siguiente número en enero adjuntar más información algún nuevo servicio dentro del boletín que cumpla con las expectativas de investigación las expectativas de toda la comunidad y seguir avanzando en este en este proyecto les damos las gracias por su participación igual gracias a todas las personas que han ayudado con este proyecto igual el el boletín va a estar el boletín va a estar cargado el día de mañana van a poner el enlace información interna y en este momento también les vamos a dejar el link para que puedan revisarlo pero el día de mañana va a ser enviado por información interna y el el boletín en sí gracias por su tiempo gracias Diego y Diana bueno con esto finalizamos la presentación y lanzamiento del boletín bibliométrico agradecemos a todos y todos por su presencia y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de estas y otras noticias sobre la biblioteca muchas gracias y buen día gracias 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 dianita dame un momento les comparto el link para las personas que quieran revisarlo en este momento dame un segundito listo en el chat es un link aquí van a poder descargarse el nuevo boletín de relaciones internacionales y el día de mañana ya estará colgado en la en la nube para que lo puedan descargar estén pendientes de las redes sociales como nos decía dianita igual en las redes de Flaxo va a estar disponible el nuevo boletín muchas gracias a todos por su atención que tengan un lindo día gracias